Estas unas mañanitas Que cantaba el Rey David Hoy por ser el día de hoy Ya te la cantamos así Despierta bien, despierta Mira que amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se ocultó Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Mi placer a felicitarme El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la fila del bautismo Cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Quisiera ganarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Ahí estamos Ahí vamos Ahí solo entierren Ahí estamos Ya aquí está el mero cumpleañero Ya probando el pastel ¿Qué tal le pareció esta sorpresa? Hombre, está bueno Nadita que me acordaba Yo creo que estoy divertido Pastel Nada, nada, nada Nada Aprovecha entonces Sí, gracias Ahí anda el bolote también Yo me voy a comer Yo bien morir Bueno, estamos aquí Junto a mi madre Mi papá Que está Este cumpleaños Y pues este día Les traemos aquí Al niño que Hace días no salía El que baila ¿Qué tal, Cristian? ¿Va a este deleitarnos Con esa bailadita ahí? Sí, ¿verdad? Bueno Vamos a cantarles una canción Que me la enseñó mi papá Así que Después de habernos comido El pastelito Viene esta canción Para todos ustedes No más si se la puede Me va a ayudar ahí también Pero él no va a tocar ahorita Dice porque encuentra Un poquito complicadas las notas Solo va a tener chineada la guitarra Así que Aquí va esta canción Los días de mi infancia Quisiera que volvieran Los días de mi infancia Para vivir alegre Y sin preocupación Quisiera que volvieran Los días más felices Los días más felices Dichosas son las horas Que viven en mi mente Para mí todo es quimera Y pura fantasía Amores que se fueron Ya nunca han de volver Por eso vivo triste Yo vivo delirando Pensando en esa infancia Que nunca devolvés Dichoso Dichoso aquel que tiene El calor de su casita Dichoso aquel que vive Al lado de sus padres Yo a ellos los envidio Porque yo no tengo a nadie A quien contar mis penas Sin desesperación Tan solo mi guitarra Tan solo mi guitarra Me acompaña por el mundo Con ellas las tristezas Mi alma sale a disipar Porque ella es noble y buena La que nunca me abandona Con ella por el mundo Llegaremos hasta el fin Quisiera que volvieran Los días de mi infancia Para vivir alegre Y sin preocupación Quisiera que volvieran Los días más felices Dichosas son las horas Que viven en mi mente Para mí todo es quimera Y pura fantasía Amores que se fueron Jamás han de volver Por eso vivo triste Yo vivo delirando Pensando en esa infancia Que nunca devolver Ahí está Esa canción Este Habla Unas verdades Muy ciertas Valga la redundancia Y el bailarín que estaba aquí ¿Verdad? Siempre echando así la bailada ¿Cómo era el baile? ¿Cuáles son los ahí? Dale Ahí va Ahí se va Tampoco que la canción dice Dichoso aquel que vive Al lado de sus padres Yo a ellos los envidio Porque no tengo a nadie Bueno yo No tengo que envidiar Porque tengo aquí Estos dos viejitos Que quiero mucho Y papá también por aquí Que me ha enseñado Varias cosas Cosas muy buenas Y aquí tengo también Mi único hijo Que me ha quedado aquí Lo quiero mucho Sí Y mandamos saludos A los demás que están Sí a todos A la distancia también Ajá Bueno por ahí estaba Mi hermano también Este Anteriormente Cuando ya estábamos cantando Lo del pastel Por ahí estaba Y pues contentos De estar ahorita Cantando esta canción Con todos ustedes Dedicada para ustedes Una canción que la aprendí De mi papá Yo no la había escuchado antes Pero él la cantaba bien Cuando estaba perfectamente Bien de salud Él se ponía a cantar Todas esas canciones Pero ahorita ya le cuesta un poco Porque está un poco Quebrantado de salud Sin embargo Todavía no salen unas Que ahorita vamos a probar otras ¿Ok? Qué corazón Ay de mí Que es todo el amor Que es yo Es yo Ay de mí Que es yo Que es yo Que es yo Y no hay fin, y no hay fin, y no hay fin, vuelve a quitar la flor. Música Y no hay fin, y no hay fin, y no hay fin, vuelve a quitar la flor. Música Adiós. Música 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 Música